Agarrala, pega la sotala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sotala, pégala, sácala a bailar que va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un jambo Si ella se activa, va a entrar en calor Dale un trago, tú le te abude al sol, al rato van a sentirse mejor Música y alcohol, loco que lo dice el trebol Pégala, sotala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta, yo le doy, tú le da Por delante y por detrás, que ya va a toa Agarrala, pega la sotala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agarrala, que ya va a toa Agárrala, pégala, sotala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agárrala, que ya va a toa Ella está suelta y nada, papita, que yo la soque Yo le sobreto, mamita, no te equivoques Se pasó por el lado y no ha visto roce Ando con un par de locos y se sabe un soca Por el fin como yo, el fin como yo, el fin como yo, nadie Que te baile, que ya sota, que te baile No hago así, para ti no te me apane Escúchate este coro pa' que entienda los detalles Agarrala, pega la sotala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agarrala, que ya va a toa Agarrala, pega la sotala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agarrala, que ya va a toa Hey, 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 hey Díganos los patatranes, sí Díganos los level clan, que pasa y queda banano Y eso que no se queda banano Sabes que somos los primeros, primeros copioneros Yo la lenta, DJ Joe, level clan Y en la que hay, fan clan Déjalo que se tire, que se tire, Tayani ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? Llanito ¡Para que se cae! Eso es para eso ¡Para que se cae! Llanito 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 Gracias.